Son las 9 y 16, hemos conversado con el decano del Colegio de Abogados de Lima, nos corresponde hablar ahora con una abogada, como la señora Marisol Espinosa, porque es una política también, ha sido vicepresidenta, ha sido congresista, conoce el Estado, su cúspide y sus caídas desde dentro. Señora Espinosa, estamos ante la eventualidad de que el presidente de la República se halle en una situación cada vez más difícil para ejercer su mandato por voto popular. ¿Qué salidas cabrían en ese caso? ¿Qué es lo que a usted le parece que podría sacarnos del entrampamiento y hallar una solución a este entrampamiento que no produzca más daño que lo que resuelva? Primero, don Fernando, entender que todos, todos, estamos ante una situación bastante crítica que no se había visto en el país, pero que además es una situación que no viene solo desde la elección de Castillo, sino viene desde el intento de Vizcarra, no solo el intento, sino el logro de Vizcarra, de hacerse la presidencia vía una serie de mecanismos que todo el mundo conoce. Entonces, vivimos de una suerte de inestabilidad donde el grito de guerra es tumbemos el gobierno. Y creo que aquí, como está la situación, si queremos lograr un gobierno diferente, tiene que haber, primero arreglemos las cosas, qué queremos y dónde estamos y a dónde queremos llegar. Pero con políticos que no tenemos la visión clara y que solo utilizan los casos para hacer ruido político, pero no para resolverlos. Está bien, estamos ante una situación de crisis embalsada y además un tema de corrupción galopante donde el Estado es un botín. Es vergonzoso, ¿no? Cuando gente viene de provincias y te dice, para darme un puesto de trabajo, me piden tanto. O sea, que el Estado te solicite, alcaldes que se van a su tierra y te dicen, entrando a la puerta del ministerio, me piden tanto. De verdad que eso es... ¿Ha pasado eso en esas últimas semanas? Eso ha pasado en estos últimos meses. Desde el portero hasta el ministro, de alguna manera creen que están ahí para beneficiarse privadamente. Y eso es muy grave porque cuando ya llegas a esos niveles es que realmente estamos críticos. ¿Pero qué vamos a hacer para salir de esta crisis? Creo que una buena salida sería el tema del acuerdo nacional, pero del acuerdo nacional con cosas concretas, ¿no? Y creo que aquí ha sido muy cauto también el acuerdo nacional en evitar convertirse en una suerte de vitrina para lavar la cara. Creo que es importante haber preservado una de las instituciones, no reconocidas, pero que siempre ha estado en el ámbito público. Pero también no podemos ir a nuevas elecciones o a cambios. ¿Cómo están en estos momentos las condiciones? Porque vamos a elegir más de lo mismo. ¿Cuál es el grito popular de la gente? El hastío hacia la clase política. El hastío hacia lo que ellos consideran no hay medidas para luchar contra la corrupción. Y el Estado, el Estado tiene mecanismos. Tiene procuradurías, tiene contraloría, tiene fiscalía. Tiene que actuar. Cuando la gente siente que hay impunidad, que el que roba sale, y te muestra todavía su riqueza, y la gente siente que no tiene la posta, que no tiene la carretera, que no le llega la vacuna, entonces ahí sigue ese hastío hacia, no solamente, ante cualquier persona que gobierne. Entonces, creo que hay que poner las cosas claras sobre la mesa. El Estado tiene tantos millones. Estos millones se destinan acá. Las cifras siempre están claras. Yo creo que hace falta también la actuación del ministro de Economía para ayudar a tranquilizar al país. Y además, en una situación, qué pena que nos toque Bicentenario, en medio de una situación tan caótica, pandemia. Ucrania, por otro lado, los efectos de una guerra, porque Ucrania, al estar cerrada y ser el granero del mundo, afecta a todos los países con la producción de trigo, maíz. Entonces, y nadie está mirando. Todos estamos en esa vorágine del día al día y no resolver el problema. Hay un punto central, que es el presidente de la República, él mismo, si es que el señor Castillo pudiera no cumplir su mandato, si las investigaciones judiciales se acercasen eventualmente a su responsabilidad directa y él tuviese que responder a la justicia, ¿qué es lo razonable para que él deje la presidencia? ¿Cuál es el camino que a usted le parece que APP, como partido de centro, como partido pivote, puede cumplir? Primero, creo que hay que, bueno, ya hay que saludar el comunicado del Colegio de Abogados. Una de las prácticas comunes también desde la época de Montesinos es o no declaro o me quedo callado, ¿no? Y lo utilizan como mecanismos tanto en las comisiones del Congreso como en las propias fiscalías. Creo que aquí se tiene que investigar. La fiscalía tiene que dar esa muestra de investigación, no investigaciones de cinco años, de diez años, como señalan la ley, investigaciones preliminares que no superen los ocho meses, tal como se estipula, pero que además tengan resultados. Estos resultados van a dar la claridad. Todo el mundo habla, tengo pruebas, todo el mundo dice. Entonces, le corresponde a la fiscalía investigar y corroborar, porque no solamente basta la declaración de un testigo o de gente que quiere acogerse a colaboración eficaz, sino con esos testimonios, buscar las pruebas o corroborar esas afirmaciones. Y creo que corresponde darle la tranquilidad al país. De acuerdo. Ahora bien, hablemos sobre el Congreso, puesto que el próximo 27 de julio se elegirá a un nuevo presidente o presidenta de este poder del Estado fundamental. Y, según se dice, hubo un pacto en función del cual Acción Popular debía asumir la presidencia durante el primer año, que es el caso de la señora María del Carmen Alba, y APP durante el segundo año, o sea, desde el 28 de julio próximo. ¿Este pacto existe, es una realidad, tiene formalidad o es un sobreentendido oral? Bueno, en el Congreso, algo que tampoco la población entiende, ¿no? Para lograr una ley se tiene que buscar consensos. Y para manejar la administración también del Congreso, tiene que haber un mínimo de consenso entre las bancadas que forman. Hubo una primera pugna cuando se inició el Parlamento. Alianza para el Progreso tenía las posibilidades en ese momento de presidir la mesa, pero el fundador del partido también dio la recomendación de que si era necesario dar un paso al costado para que haya tranquilidad y puedan integrarse otras bancadas, como era Acción Popular, cedían si era necesario la presidencia, le apoyamos en la presidencia para garantizar gobernabilidad en el país. Y eso fue lo que pasó en ese primer año, todas las bancadas, porque había también una gran pugna, ¿no? No olvidemos que el partido que tuvo mayor cantidad en las elecciones quería también decidir la mesa. Y también el emerente Montoya fue candidato. Fue una elección entre tres. Así es. La elección popular con su propio candidato, que sacó diez votos, Perú Libre, que sacó los votos que le correspondían a su partido, a su bancada, a sus aliados, y el resto, básicamente, de centro. En buena cuenta, ¿eso significa que la presidencia le corresponde a PP esta vez? Esta vez le correspondería a PP. ¿Y ustedes creen que tiene los cuadros necesarios entre los cuales podría elegirse a un presidente que eventualmente asumiera también la presidencia de la República, si es que el señor Castillo renunciase, fuese vacado o fuese inhabilitado? Definitivamente que sí. Somos un partido político. ¿Quién es? Estamos preparados, ¿no? Hay gente que ha venido de provincia. Bueno, nuestro partido es básicamente de provincia. Tenemos también dos candidatos que vienen de Lima. Eso creo que habla y es ahí, ¿no? La doctora Gladys es ahí. Los otros trece son de regiones. Son básicamente de regiones, ¿no? Y creo que la labor de regiones es importante. Todos somos importantes. Lima y las regiones. Creo que tenemos que ir acabando con este tipo de mitos de dividirnos entre Lima y regiones. Todos somos el país. Y cuando entendamos que todos tenemos que hacer unidad, no solamente la tarea de las autoridades, sino también de los ciudadanos, de las instituciones, y hagamos fuerza para caminar juntos y evitar esta vorágine y este caos en el que vivimos sumergidos todos los días y nos levantamos, ¿cuál es la bomba del día? Sí. Ahora, en todo caso, hay cuatro vías diferentes para que el señor Castillo deje de ser presidente. La primera es que él renuncie, que se le ha pedido en varias oportunidades y en todos los tonos. La segunda es que hay una vacancia, sería la tercera que se presenta. La tercera vía es que se recorte el mandato vía la reforma constitucional tanto de los congresistas como del jefe de Estado. Entonces, hay que elaborar una ley de reforma constitucional. Aparentemente, esto ha ido ganando consenso, pese a todo, pese a las resistencias iniciales en el Congreso. Y luego, una inhabilitación constitucional, hay una denuncia en curso por tradición a la patria. De estas vías, ¿cuál le parece la más razonable? Primero, creo que hay que entender que hay una desesperación y esto ha ido debilitando la posibilidad en algún momento, si había un mecanismo para la vacancia, por la forma como presentaron las mociones. Mociones que eran mucho entusiasmo, pero cero contenido. Entonces, no tenías los elementos que señala la Constitución y la ley para ir a una vacancia. En medio de esta situación, también ha habido, y que es lamentable, intercambio o compra de congresistas. Hay que decir también las cosas claras. Están investigados seis entre ellos, como sabemos que han sido separados de su partido, ¿no? Los llamados niños de Acción Popular. Y esto es grave porque si tú vas al Congreso y piensas que puedes entregar tu voto, ir por aquí y por allá, y que no tienes ni el más mínimo criterio de principio de lealtad a tu partido, entonces tenemos situaciones como estas. Nos hace falta a los partidos dar línea, dar ideología, ver cuáles son los principios fundamentales, y definitivamente un principio fundamental es la lealtad. Al Congreso, algunos entienden que se puede ir a ver obras, tienes tarea de representación y de gestión, pero no puedes, no puedes hipotecar tu voto por una obra que te da la ley. Un interés regionalista y menos privado. Ahora, por lo que le entiendo, ¿está usted sugeriendo que eventualmente se hubiera otra moción de vacancia formulada con un contenido más ajustado a los hechos y a la ley, APP podría cambiar su actitud y podría respaldar la vacancia? Si hubiera un mecanismo que realmente hubiera tenido, en ese momento estamos hablando de las dos vacancias, hubiera tenido un mecanismo válido, claro que sí, pero adicionalmente. Adicionalmente, aquí lo que hemos visto es quizá la fuerza, el ímpetu de muchos cogresistas que ingresaron en ese momento y piensan, aquí estoy y con esto puedo abacar al presidente. Creo que el primer año siempre, en todos los gobiernos, era un año en que se le daba la gracia al presidente para que pueda realizar por lo menos las obras. Si se le daba ese primer año, ¿eventualmente APP podría, el partido mismo de usted, formular una moción de vacancia? Si hubieran las herramientas... Si, por ejemplo, esta investigación fiscal sacara a luz una responsabilidad penal de este Estado, en los hechos que estamos descubriendo, ¿ustedes mismos plantearían la moción de vacancia? Si hubieran mecanismos, si hubieran pruebas corroboradas, si efectivamente la Fiscalía de la Nación tiene que ser muy eficiente, definitivamente habrían elementos para una vacancia, no habría problema. Tomamos nota de lo que nos está diciendo. Nos queda poco tiempo, yo quisiera una palabra sobre las elecciones municipales y regionales. Tradicionalmente, APP es un partido que presenta candidatos en casi todas las regiones del Perú, por muchas que ya sea, pero en este caso hay un problema legal. El hecho de que ustedes están basándose en una ley que ha modificado el calendario electoral, con las elecciones ya lanzadas, ley que ha sido considerada por el Gobierno Nacional como inviable e inconstitucional. Y ustedes dicen, sin embargo, que han hecho las elecciones internas en la fecha que la ley permitía que la haga, pero no la ley inicial, y que han invitado al OMPE y al JNE que participen como observadores. ¿Asistieron? No asistieron, y vuelvo a... No asistieron porque ellos consideran que es ilegal lo que están haciendo ustedes. Pero a ver, ¿cómo puede ser ilegal respetar una ley? No, las leyes, hay muchas leyes que son ilegales. Pueden ser ilegales, ilegítimas, pero lo que yo tengo que hacer, y lo dice el artículo 109 de la Constitución, es respetar la ley. Pero ustedes tienen que respetar la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones, que acepta que hay un calendario electoral que no puede ser modificado, uno lanzado ya. El jurado pide respeto para la autonomía. Sí. ¿Y por qué no respeta las internas de los partidos? Porque han alterado las reglas del juego. No, no, no. Haciendo una ley para beneficio propio. ¿Quién altera? Porque no pudieron hacer las elecciones internas. A ver, don Fernando, ahí sí me gustaría aclarar dos cosas bien... Para eso le nos invita, no crea que para que me oiga a mí. Primero, la falsedad del jurado, y esto es muy grave, muy grave, tratándose de un organismo que tiene en sus manos las elecciones electorales. Él dice que se ha alterado. En principio, la madre del cordero es la dirección, el rock del jurado, que cambia las reglas de juego y dice, ahora me entregas, no, en noviembre, cambia las reglas de juego y dice, no me entregas en un solo bloque como se ha entregado. Siempre, las fichas de afiliados, si no, siempre se entregaban, perdón, en partes. Me la entregas en un solo bloque. Entonces, esto generó que nosotros íbamos entregando y después, al momento, dice, no, te las devuelvo, 14 días después. El jurado tenía... Esto es en noviembre, señora. Estamos en junio. Estamos... ¿Por qué si detecta un problema de ese tipo en noviembre tiene que esperar a junio? El jurado no te escucha. Le enviamos los documentos. El mismo espíritu sobre el que ha hablado usted, de razonabilidad y de... Y prominen. ¿Cómo se aplica para salir de este problema añadido? Primero, porque es falso. Cuya origen es, usted lo sabe bien, que muchos partidos no han preparado bien sus candidaturas. Esa es la verdad. No, no es la verdad. No han presentado candidatos en muchos lugares. Los partidos han preparado sus candidaturas y cuando han ido no estaban en el ROC. Entonces, había que inscribirlos en el ROC. Entonces... El jurado le miente. Primero, porque le dice... El jurado le miente. El jurado... Pero se da cuenta de la gravedad de lo que está usted diciendo. Totalmente clara. El jurado le miente y espero que el Colegio de Abogados, el Congreso de la República, actúe. ¿Por qué? Porque le dice... Te voy a considerar, porque ya el Congreso votó esa ley que el jurado considera que es... A ver, en un pronunciamiento conjunto de los organismos electorales, él habla de despojo. Sí. Primero, ni siquiera entienden que es una complementaria. Y ellos lo saben porque son los organismos electorales. ¿Cómo complementaria? Una complementaria completa. Ya hubo una elección normal. Está jalando un poco las palabras. No, no, no. El beneficio de... Al contrario. La complementaria es, no es para los que ya fueron elegidos, sino para los que me faltan completo el proceso electoral. Esto es, él dice, no, las complementarias no hay ley. Claro que hay ley. Y él tenía la ley en la mano y tenía que reglamentarla. No lo hizo. Una ley votada a última hora cuando las elecciones ya estaban convocadas, señora. Eso es ilegal. No, no. No es ilegal, señor. Porque el jurado, el 17 de mayo, aparte de los padrones, el 17 de mayo del 2022, contra el principio que él dice defender de intangibilidad, de preclusividad, saca una resolución para declarar. A ver, ahora ya no soy... Las participantes tenían que ser comuneros y nativos. Saca una resolución de autoafirmación. Y yo aquí sí voy a ser clara y enfática. Lo que no puede hacer un jurado es mentirle al pueblo, mentirle a la población. No vamos notas de su opinión sobre este tema. Ojalá. Es gravísimo. Ojalá, señora, que hayamos una solución para que no se empañen desde ya las elecciones regionales y municipales. Ya vienen empañadas por unas personas que ni siquiera distinguen qué es una resolución y qué es una ley. Hay un principio jurídico que respetar en el país. Y si yo me opongo a una ley, la derogo con otra ley. Pero lo que no puedo hacer es considerarme el dueño del reino y decir aquí no vale, voy por encima de la ley. Pero usted tampoco puede cambiar el calendario electoral cuando ya ha sido establecido, cuando ya ha iniciado. A ver, don Fernando, aquí no se está tratando de cambiar el calendario electoral. Lo que le estás diciendo al jurado, y eso se solucionaría en media hora si él hubiera abierto en su momento, en media hora. Estoy segura que todos los partidos hubieran escrito sus listas. Si él en media hora hubiera abierto el declara interna y no tendríamos que estar en esta suerte de problemas. Pero además el objeto del jurado y de los organismos electorales, según la Convención Americana, artículo 2 y el artículo 26, es actuar según razonabilidad y según criterio de pro-homine. ¿Cuál es la tarea fundamental de los organismos electorales? Promover básicamente la participación ciudadana, la participación electoral. ¿Qué hace? Le pone obstáculos. El mecanismo, y tengo una serie de pruebas aquí, no me van a acusar de que está mintiendo. Falsedad de autoridades y que además desconocimiento básico y elemental. Yo no puedo entender que los miembros del jurado que estén ahí no conozcan. De acuerdo. Hemos tomado nota de su opinión. ¿Qué impera la ley o una resolución? Ojalá que haya una solución razonable. Don Fernando, no es una opinión, es la ley. La ley es la ley. Es su opinión de lo que la ley establece en esta casa. Bueno, no reconozca que hay un punto de vista legal diferente. No, la ley. Ellos están mintiendo sobre la legalidad. Señor Espinosa, me sorprende que la cautela que usted abrió en la primera parte de esta entrevista la ha dejado de lado para defender una posición con un tono vehemente y con una certidumbre. Con la fuerza de la razón, con la fuerza de la ley y de la verdad. Bueno, ojalá, ojalá en todo caso que se haya una solución y que haya una bandera blanca de paz. Y ojalá que se permita. En vez de un enfrentamiento que supone hacer afirmaciones sobre mentiras y demás. Conocemos demasiado de eso en este país. Muchas gracias por su presencia y por la franqueza con la que ha hablado, que yo respeto. Muy buenos días y muy buen fin de semana. Y lo mejor para los partidos democráticos que participan en esta celebridad. Muchas gracias por su presencia. Vamos a ir con las disculpas del caso por el retraso ante un tema importante. A una pausa, después de la cual hablaremos sobre una cosa diferente que es muy importante para los peruanos. Y su ánimo, el partido de fútbol. ¡Gracias!